¿Qué es la deficiência energética? La deficiência energética es el nicho mayor de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene planteado como objetivo la Unión Europea. Son tres objetivos, en renovables, en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la parte de deficiência energética, que es cómo utilizamos mejor la energía. Esto implica utilizar mejor nuestros recursos, tanto desde el punto de vista del ahorro como de emplear aquellas tecnologías que nos permiten utilizar menos energía para la misma cantidad de producto. Y ahí es donde están realmente los nichos de oportunidades con un rango más grande de costes, opciones más baratas para reducir, hasta las más caras, pero ahí hay un campo enorme todavía por trabajar. Bueno, ese es el reto que tiene sobre todo nuestra industria. ¿Cómo disminuimos las emisiones al tiempo que mantenemos la competitividad? La verdad que ahora hay una preocupación muy grande en la industria europea derivada de los retos que tiene, no solo en la transición energética, sino también en la digitalización, porque van a tener que cambiar la introducción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, va a afectar a los procesos productivos y por una parte el reto de la digitalización, por otro el de la descarbonización. Tenemos objetivos, como decíamos antes, de renovables de deficiência energética, pero teníamos también un objetivo de mantener el 20% del PIB de la Unión Europea en la industria y eso no siempre es fácil, sobre todo en un contexto internacional complicado, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y con medidas que están tomando países terceros que impactan de lleno en la competitividad de la industria. Es posible, es posible reducir las emisiones, pero hay que tener mucho cuidado con no dañar la competitividad de nuestra industria. Bueno, el principal beneficio tradicionalmente ha sido la reducción de costes. De hecho, todos los sectores que utilizan más la energía, los que llaman sectores electrointensivos, son los más punteros en eficiencia energética, porque realmente parte importante de sus costes derivan de la utilización de la energía. Con lo cual, el impacto desde luego en cualquiera, también a nivel doméstico, que utilice mucho la energía, pues lo primero es en ahorro de costes, en ahorro de recursos y en ahorro de emisiones. Bueno, en la COE, como es una amálgama de sectores y de empresas de todo tipo, la verdad que es impresionante ver el ejercicio que están haciendo todos los sectores de repensar sus modelos productivos y de cómo pueden colaborar con los compromisos que, por otra parte, son obligatorios. Con lo cual, ahí la verdad que no se escapa ningún sector. Y sí que estamos viendo desde tecnologías nuevas, cómo están modelizando, cómo pueden aportar a la descarbonización. Y en la COE siempre nos gusta ver a las empresas como proveedoras de soluciones a estos retos, porque realmente a veces hay un poco la conciencia de que son las empresas las culpables de todo. Y bueno, estamos intentando, y de hecho, yo creo que en esta próxima época se va a ver, ver que las empresas son una solución a los retos que se han marcado los gobiernos. Yo creo que sí. Yo creo que hemos pasado de una época en que todos los aspectos ambientales y la descarbonización se veía como una amenaza, y ahora lo estamos viendo, lo hemos visto durante la COP en Madrid, lo hemos visto en la cumbre que convocó el secretario general de Naciones Unidas en septiembre, en el que hemos llegado a un momento en que paradójicamente la acción de las empresas está superando la acción de los gobiernos, que en estos momentos también por el contexto internacional están como un poco más paralizados. Y realmente es impresionante ver todas las iniciativas empresariales que van, como digo, por delante ya de lo que van los gobiernos.